Bueno, parkour con el Sasquatch Me diréis, Dani, ¿qué cojones es el Sasquatch? Pues hasta hace un minuto yo tampoco sabía lo que era Pero ya se sabe lo que es ¿Es el vehículo este de Arena World super grande que es un Monster Truck que aún no hemos jugado ninguna carrera con él? Pues ese Dani, sigo sin saber cuál es, normal, yo tampoco sabría cuál es por esa descripción Pero es este, como veis Mirad esta locura buena Espérate que acabo de tocar El bus de los cascos Vale, la he liado a parda, la he liado a parda, de verdad Pensándome que era el volumen que he tocado, el eco, el eco, no, el eco no se llama El bajo, ¿no? No sé En fin, que he empezado a escuchar esto como si fuera Hello Kitty Online Y no me ha gustado mucho como se escuchaba Mirad este carrito, por favor, soy una lechuguilla gigante Eh... Son 32 puntos de control Y ya te digo yo que Un parkour con este vehículo Ostras, encabemos al límite, eh Lo he dicho, ya te digo yo que un parkour con este vehículo Lo vamos a pasar un poco mal, eh Bueno, espérate Justo cuando consigo ponerme bien Me vuelven a chocar Pero tranquilos que yo creo que lo ganamos O sea, yo creo que... Yo creo que vamos a ganar la carrera, sinceramente Porque a mí los parkour con... Con Monster Truck y eso se me da bastante bien Está guapísimo, en verdad, este carro, eh Está muy guapo, tío Es que no sé por qué Rockstar no activa estos vehículos Para poder jugar carreras con ellos Sin tener que jugar carreras ocultas, ¿sabes? Porque ahora mismo esta carrera no es legal Por así decirlo Esta carrera está carrera por un... No por un hacker, sino por alguien que sabe más o menos modificar Los archivos del juego Es decir, un hacker Entonces, pues... No sé, no entiendo por qué... What the fuck, tío Que trepa de esto Así en plan a los guarros, tío Pues sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, hermano! Vale, guau Si os fijáis, tiene como los tubos de escape a los lados Está guapísimo, tío El... El maldito carro No te queme, caigas No creo que suba, eh Pero bueno, lo vamos a intentar Y... ¡Ale, hop! Vale, sí subimos Vale, hay que remontar esto porque van... O sea, el primero ya se está escapando, eh Pues eso, no entiendo por qué no meten el vehículo este Para poder jugarlo tranquilamente, ¿sabes? Y poder crear carreras con él y tal No lo entiendo A ver, no quiero ir tan pega a este hombre Porque me veo que él va a frenar en seco Y me lo voy a comer Y nos vamos a ir todos a la mierda, ¿sabes? Y no tenemos ganas de irnos a la mierda Que no, amigos Tenemos ganas de... Ganar la carrera Vale Vale, 19 puntos de 32 ¡Ostras, primo! ¡Primo! ¡Primo! Ya se han colado un poquito, ¿no? Vamos a ver O sea, me estás diciendo que... Pero vamos a ver si las ruedas... La amplitud de la rueda es más... Ancho que el suelo Madre mía, pero por favor Es que, vamos Cabe la rueda de milagro del señor ¿Sabes? Hermano ¡No, no me empujes! Tío, no me veo la rueda, hermano Chavales Estáis viendo cómo voy, tío Tío, que es que... ¿De verdad? Madre mía Vale, vale, ya está Ya está, ya está Víjate a hacerlo rápido este, ¿eh? Sí, rápido Voy a hacer un cojón, ¿sabes? Ojo, espérate Osta, pues no iba mal, ¿eh? Hermano, pero es que voy con esto de la rueda en el suelo ¿Sabes? O sea, la anchura de un fideo es... ¡Hala, hala, hala! Que no, que no, que no Vale, no sé cómo cojones me acabo de volver a subir ahí ¡Uy! Súper turbio, súper turbio, súper turbio Esto, ¿eh? Turbio, 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 turbio Turbio, muy turbio, muy turbio ¿Me subiré? ¿Qué pasa, tío? Hermano, súper turbio Qué raro Claro, como nunca hemos jugado con este vehículo Pues ahora mismo me siento súper raro, tío El manejo de... No, no, no Te estás cayendo, te estás cayendo, tío Te estás cayendo, bro Madre mía, cómo tiembla ¿Qué le pasa? ¿Habéis visto cómo tiembla, tío? Cuando se le sale una rueda ¿Cómo si se dislocara, tío? Vámonos Vale Venga, va, primera posición Nos escapamos, chavales Vámonos Vamos, mi niño ¡Ay! Vale Vale Vale, 21 puntos de 32 Ahí que voy El parkour tiene pinta de no ser tan difícil O sea, nos han puesto eso ahí En plan como para cagarnos un poco Pero esta zona Pues bueno Se lo pasa hasta mi perro, ¿sabes? Así que Llega, por Dios Vale Es que creo que activa otra vez lo de alcanzar, tío En los parkour Y ya sabemos Si estuvisteis en el directo de ayer Todos sabemos que en los parkour No se debe activar Lo de alcanzar Ya que podemos terminar Tirándonos de los pelos Y lo activa de nuevo Así que espero que no me suceda nada, tío Vamos ¿Pero por qué se clava? ¿Por qué se clava? Si tiene unas ruedas más grandes que mi cabeza, tío ¿Por qué? No entiendo por qué se clava El vehículo en el suelo No lo entiendo I don't understand Vamos A ver, es que el vehículo parece que va a tener un montón de potencia Pero al final es súper pesado, tío Lo único que me mola de este coche Bro, que me caigo, tío A punto de matarme Lo único que me mola son los tubos de escape ahí a los lados, tío Me parece brutal esa chimenea que lleva ahí Está guapísimo, tío Vamos, 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 vamos Ahí está, caballito, 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 caballito Caballito Vale Vamos arriba de nuevo Veintitrés puntos de treinta y dos De momento vamos ganando de paliza, ¿eh? Así que Fantástico Me parece fantástico Vale No sé esto que tiene de parkour cuando son Eh... yo qué sé Ir por carretera, ¿sabes? En plan No tiene más No tendría que haber acelerado tanto Porque ahora me quedo aquí clavado Y vamos súper lento ¿Cuál es la clave, Dani? Pues la clave es Subirnos aquí arriba Ir lentito aquí arriba Bajar, utilizar la potencia de esta bajada A ser posible sin derrapar No como lo he hecho Y ahora aquí otra vez Volver a frenar Volver a utilizar la bajada ¿Lo entendéis, no? Fuerza cinética, amigos Vale Eh... me di tres puntos de treinta y dos Fuerza cinética se llama Ahora me queda súper rayado Estoy haciendo el caballo Es que me queda hipnotizado, tío Porque por estar haciendo el caballito, ¿sabes? Digo, Dios mío, de mi vida Y de mi corazón, ¿sabes? Se me queda ahí un poco pillado Vámonos Vale Vale, veinticuatro puntos de treinta y dos Va, ¿eh? Ojo Típica alzona, tío Con la señal del huevo, ¿eh? Como odio las típicas alzona Vale Al final esto es un liberator, creo yo, ¿eh? Bueno, tú sabes, no, en verdad no No sé Es que yo creo que esto al final Todos los monstres atrás son iguales Lo que pasa es que le cambian la carcasa de arriba, ¿sabes? ¿En qué se diferencia esto de un liberator? Si es que gira igual la rueda ¿Sabes? Es un... Un brocoli liberator Ojo, cuidado Vale Veinticinco puntos de treinta y dos Vamos, y el saltito Ponte bien, ponte bien Bueno, podría... Me podría haber puesto bien De mejor manera, ¿sabes? Vale, veinticinco puntos de treinta y dos, amigos Otro saltito por acá Me voy a la mierda Pero vamos, se veía venir desde cuenca, ¿eh? O sea, no sé exactamente Menos mal que vi ganando de palizas, ¿sabes? Si no Eh, no de tantas palizas Vienen aquí atrás Hermano, hermano, hermano Espérate porque de repente parece que tengo el cerebro en el pie, tío De repente parece que el cerebro no... Es inexistente en mi cabeza, tío El primero y el segundo O sea, el segundo y el tercero están aquí al lado, chavales Así que o nos ponemos las pilas o... O lo vamos a pasar un poco mal Vale, puntito, puntito importante Eso es Vale Otro saltito más por aquí Esto tiene más potencia que el liberator Esto no es un liberator, ¿eh? O sea, esto tiene mucha más potencia O sea... Antes dije que no tenía potencia, lo sé Pero ahora me estoy dando cuenta que tiene más potencia Vale Vale Bueno, 27 puntos de 32 La cosa fluye Me gusta, me parece correcto Vamos, 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 vamos Caballito Esto hace el caballito del tiro, ¿eh? Vamos, 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 mi niño Vamos, mi niño Vamos, mi niño Fue, la carretera esta la jodió, ¿eh? Es fácil porque al final no te vas a caer aquí Hermano, 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 hermano Que... Que explicación física, ¿verdad? Para que de repente el coche ahí se ponga dos ruedas, tío No lo comprendo Ay, qué hipo Ay, qué hipo Qué comiante albóndiga, tío Y las albóndigas... Las albóndigas pueden llegar a ponerse un poco revoltosas Por ahí abajo en la zona esa llamada barriga Entonces... Se está poniendo revoltosa, la verdad Y malbóndigas con tomate Más revoltosas aún Más revoltosas aún, hermanos Cuidado Bueno, me he flipado O sea, intenta hacerlo en plan ahí corriendo a tope Y obviamente, pues... Hay lagunas, hay lagunas, la verdad Vale, nos hemos escapado completamente Ahora mismo el segundo y el tercero los vimos antecerca Bueno, espérate, bro, que no se gira Pues eso, el segundo y el tercero Vale, ya venía el segundo Vamos bien ganando, pero no vamos del todo bien ¿Sabes? En plan, vamos bien, pero podríamos ir mejor ¿Entendéis, no? El concepto Pero, pero, ¿qué pasa? Porque no sé girar aquí O sea, es que no sé girar Y aún así voy cada vez más rápido ¿Sabes? En plan, ¿soy tonto? ¿O qué me pasa? Vale Vamos a coger otra vez por la derecha Que me inspira confianza Vale 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 Frenas Giras No te caigas Importante Vale, venga, va Vale, 29.32 Eh, perdón Bueno, pues nada Tranquilo, amigos Que ahora me convierto en un mono Y nos pasamos esta zona Vale, hay algunos guaches Que son más pequeños que otros Esto, hermano ¡Qué guarro! Es que odio que suba así los vehículos En plan Se choca primero con el capo Y después sube ¿Sabes? Súper guarro, tío Subir así Vamos, niño Vamos, caballito Ahí, ole, caballito Vale, chavales 30.32 Se termina, eh ¡Adiós! Vale, espérate Vamos a reparecer Vamos a reparecer O sea, que creo que esto Hay que pillarlo en plan Ya sabéis Con cacerilla Pim, pam, pum En fin Ya me entendéis Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ni siquiera corre más O sea, llega un momento Que va a demasiada velocidad Va a velocidad tope, tío O sea, tiene velocidad tope Vale ¿Dónde se supone ¿Dónde se supone Que tengo que saltar? No sé Bueno, yo voy a seguir Sí, sí Tengo que seguir recto Completamente El tobogán más grande De la historia, amigos Esto de parkour Ha tenido poco, ¿no? En plan No ha sido un parkour Como los que estamos acostumbrados La verdad Dime que pillas el punto Vale, vale Menos mal Digo, verás tú Que no llego Por culpa de lo de alcanzar ¿Sabes? Otra vez Me cago ya aquí encima ¿Sabes? Vale Espérate Porque esto Ay, mi madre Ay, mi madre Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ah, vale, vale Que vale Que traía sorpresita La rampa Vale, vale, vale Nada, no sabía yo Que traía sorpresita Vale, pero da igual Porque vamos a ir De paliza Yo, ¿cómo puedo Haberme escapado tanto? Tampoco lo he hecho Tan bien la carrera No puedo haberme escapado tanto No sé No sé, tío Es que creo que Tampoco lo he hecho tan bien Digo yo, ¿eh? Opino Bueno, a ver si ahora Consigo no matarme Hermano, pero Madre mía de mi vida La cámara que se vuelve loca Está controla Está controla Está controla, amigos Está controlado Y esto está más que ganado Vaya paliza fresca, ¿eh? Vaya paliza fresca Que es que no hemos visto O sea, hemos visto A la peña Al principio de la carrera Pero es que después No los hemos visto más Y tampoco Es una carrera increíble Después hay otras carreras Que las hago perfectamente Y me terminan ganando Es que no entiendo la vida En plan, no entiendo El significado de GTA Ni de mi suerte Ni de nada No entiendan ganando No entiendo especialmente